En una visita que hiciera nuestro equipo de prensa al puesto de salud de Chiquitoy, se pudo constatar que urge mejorarlo parte de la infraestructura, para mejorar de una u otra manera la integridad de los pacientes y del personal médico, así mismo garantizar el correcto almacenamiento de medicamentos para un ordenado y oportuno servicio a la salud. La enfermera Gisela Verdi nos informó al respecto. Por ahora, los días miércoles y viernes, como usted ve, están atendiendo bien el de salud. Asimismo también los días jueves, el CIS también viene y desempeña su labor aquí. Aquí se atiende a la población de Chiquitoy, lo que son los servicios de medicina, enfermería y oposición. ¿Y cuenta con médico permanente? Por el momento no. Hay una nueva gestión este año, que sé que están óptimos a trabajar por el bienestar de la población, entonces esperemos tener una respuesta positiva ya en esta gestión para que pueda establecer su médico. De igual manera nos dio a conocer sobre la administración que está a cargo de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Sí, también me pregunto acerca de algunas necesidades que quizá, como aquí ni bien es cierto, un gran problema es esto, el internet para, por ejemplo, salud atiende y lamentablemente a veces se eleva el sistema, entonces ellos piden un poco de apoyo en eso, pero como bien es cierto, la nueva gestión recién ingresada está con todo el ánimo de apoyar. Definitivamente hemos podido también ser testigos de que siempre ha sido el compromiso de muchas autoridades de poder fortalecer este puesto de salud que necesita darle mantenimiento, vemos que han transcurrido mucho tiempo y no se ha visto. Bueno, este, había unas, este, había por ahí algunas necesidades, pues, ¿no?, que poco a poco han tratado de arreglar, pero todavía hay muchas más cosas como la implementación y todo ello, ¿no?, después de todo, como se dice, por el bienestar, el bienestar común de la población. ¿El servicio lo administra la municipalidad? Sí, así es, bueno, este puesto es municipal. ¿El municipio? Sí, ¿no?, pero este, bueno, gracias a Dios ellos hacen un acuerdo, ¿no?, con ambas entidades que actualmente, como son el MINSA y el de salud, que llegan a atender y, bueno, gracias a ellos, pues, este, los pacientes son atendidos, ¿no?, así es. Bien, ¿qué otras prioridades urge ser atendidas en este puesto de salud? Gisela Berti exhortó a las autoridades poder priorizar la contratación de un médico permanente. Lo que se necesita aquí es, es, este, la implementación, como se dice, sobre todo de un personal que esté a cargo, como, por ejemplo, un médico es esencial aquí, ¿no?, porque pasan urgencias y emergencias, de los cuales, este, yo estoy ahorita, los días que no viene el síndrome de salud, estoy a cargo de lo que es, ¿no?, ¿y el horario de atención?, ¿y el horario de atención? De ocho a dos de la tarde, ¿no?, de ocho a dos de la tarde, ¿no?, de ocho a dos de la tarde. Ya sea Minza o de salud, así como, por ejemplo, este, tengo alguna urgencia, le llamo y me responden, pues, ¿no?, me apoyan, igual que, por ejemplo, el doctor Dani, Minza, de Cartabio, también me responden, igual que en Santiago. Entonces, este, por ese lado estamos tratando de poder apoyar de esa manera a la población, pues, ¿no?, pero siempre hay que tratar de, este, como decía, reforzar un poco, pues, ¿no?, yo sé que estoy, este, esperanzada de que esta entidad, pues, se lo haga, esta nueva gestión. Muy bien, ¿y con respecto a la COVID-19?, ¿cómo se viene monitoreando? ¿Se resiste en un gran sector de la población a ser vacunado? Sí, claro, es más, yo también les recomiendo a los pobladores, también cuando vienen aquí al puesto de salud, este, hay pacientitos de que olvidan traer sus mascarillas, ¿no? Entonces, este, es un puesto donde asisten muchos pacientes con diversas, esto, dificultades de salud, pues, ¿no?, entonces, para evitar contagiarse, pues, ¿no?, hay que tener un poco más de cuidado y, como les digo, hay muchas personas que todavía son gracias a la vacuna, ¿no?, entonces, es por su seguridad y recordar que, por ejemplo, el MINSE está a cargo y ellos vienen todos los jueves, ¿no?, y traen las vacunas, las vacunas COVID para quienes les falta, ¿no?, ya sea, este, ya sea su primera, segunda, tercera o cuarta dosis. Así es.